Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú te has marchado, todo es distinto Yo sé que no fue culpable, de todo lo que pasó Yo con plenito cariño, no valorabas mi corazón Hoy por las noches te sueño, y creo oír tu voz Por las mañanas te pierdo, digo tu nombre sin intención Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú te has marchado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú te has marchado, el sol no brilla Por eso llaro Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú te has marchado, el sol no brilla Por esos lados Desde que tú te has marchado, el sol no brilla Desde que tú te has marchado, el sol no brilla